Cadena 30, la televisión más abierta. En Coatzacoalcos, Veracruz, la candidata a diputada local por el partido Alternativa Veracruzana, Luz Medina, inició una huelga de hambre frente al Instituto Electoral del Estado. La aspirante a la exitadora local dijo que tomó esta medida para exigir al órgano electoral que no se rebasen los topes de campaña como lo han hecho otros candidatos. O que se hagan como que no ven y mientras tú te rebasas los topes porque tienes los medios. Para eso está el IEV, para que todos juguemos iguales. Por eso entré aquí, porque pensé que el IEV iba a cumplir con su función. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.